A nivel de organización es un gran privilegio, ¿verdad?, contar con empresas y con universidades tan destacadas para nosotros poder brindarles o devolverles un poquito, ¿verdad?, de lo que nosotros realizamos. Ahí me confirman que están viendo la presentación. Sí, correcto. Bien, bueno, esta presentación, como ya podrán ver en las presentaciones pasadas, habíamos hablado sobre crédito y presupuesto. Esta vez nos toca hablar sobre el ahorro, que es uno de los pilares fundamentales para, a nivel personal, ¿verdad?, tener una buena salud financiera. Bueno, esta presentación está, estos temas de educación, de por qué educación financiera están fuera del contexto de pandemia, ¿verdad? Esto es, vamos a tener que adaptarnos a la nueva normalidad y, bueno, ahora el ahorro es algo súper importante porque la mayoría de ustedes son estudiantes, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros, cuando hicimos un FODA, contemplamos una pandemia, ¿verdad? Por lo general ponemos, y más que todas las afectaciones del mercado, la competencia, y nunca pensamos en que una pandemia, que un virus que iniciara en el otro lado de los continentes, ¿verdad?, nos iba a afectar de manera tan grande y tener un desequilibrio económico como que ha hecho el coronavirus, ¿verdad? Entonces, eso está enfocado en, bueno, en noticias en donde más de 153 mil personas, mujeres propiamente, se encontraban desempleadas, Costa Rica, una de las tasas de endeudamiento muy alto, de hecho, por esto, bueno, todos se dieron cuenta, ¿verdad?, del tema de la ley de usura, como para entrar en el contexto nacional actual, nosotros tenemos mucho endeudamiento a nivel de educación financiera, es algo que a los chicos, ¿verdad?, como a la cultura, nos hace falta. Tenemos 1.4 billones de colones en tarjetas de crédito, las personas están sobreendeudadas, las calificaciones de su jefe en un promedio, este, no, las personas no son sujetas de crédito, tuvieron que haberse ampliado, entonces, la educación financiera es un pilar fundamental que nosotros como institución financiera nos gusta que la gente aprenda, ¿verdad?, porque como nosotros somos asesores, nos gusta que las personas también sepan del mundo de las finanzas, sepan qué beneficios o qué los puede afectar, qué cosas pueden servirles de ayuda, qué herramientas a nivel del sistema financiero nosotros les brindamos, entonces, vamos a estar comenzando un poco sobre todas estas herramientas y en especial sobre el ahorro. Bueno, este, alguno sabe qué es la pirámide de Maslow. Mario, perdón, este, esa ventana es. Ah, sí, ahí lo vi. Ok, este, bueno, la pirámide de Maslow es, se utiliza mucho en mercadeo para especificar la base o cómo nosotros, los seres humanos, priorizamos todo lo que nosotros realizamos. Por ejemplo, eso va muy de la mano con, este, con la realización, con la supervivencia y la estabilidad. Entonces, nosotros, a nivel de finanzas personales, le damos un uso diferente a esta pirámide, porque la base de, para lo que nosotros utilizamos, los recursos, es la supervivencia. Entonces, si nosotros utilizamos la gran cantidad de recursos para sobrevivir, tenemos que saber que hay que presupuestar una gran cantidad de los, de los ingresos a la supervivencia. Como segundo escalón, la estabilidad. Bueno, ya nosotros, una vez que satisfacemos las necesidades básicas, ¿verdad? Techo, comida, abrigo, ya podemos pensar en, en establecernos, ¿verdad? En que no solamente voy a comer, sino que quiero comer rico. En que, bueno, ya te, gracias a Dios, tengo un techo, pero, bueno, me gustaría hacerle una remodelación a la casa, o me gustaría pasarme una casa más grande, etcétera. Ya eso es cuando cumplimos lo básico y queremos darle un extra. Y por último está la realización, que es la, la, la punta de la pirámide, que ahí nos lleva a nosotros a más emocional, ¿verdad? Eso es un, un tema ya más de que cuando ya me siento completo, siempre voy a buscar algo más. Entonces, ahí podemos encontrar las relaciones afectivas, la realización laboral, algún escalón más en la, en lo académico, ¿verdad? Por ejemplo, soy bachiller, quiero la licenciatura, tengo la licenciatura, quiero la maestría. Entonces, en finanzas personales nosotros le damos este nuevo uso a la pirámide, en donde un buen manejo de las finanzas personales a nosotros nos trae tranquilidad, el cumplimiento de los logros y las metas. Y en contraparte, un mal manejo nos trae estrés, preocupación, problemas, aunado a, si, si estamos en la U, bueno, vamos a tener un bajo rendimiento académico y si lo combinamos con que tengo que hacer tareas, tengo exámenes, tengo proyectos y tras de todo tengo un horario de oficina, se carga mucho. Y la, la salud financiera afecta a la salud emocional y la salud física. Entonces, es un, es un, una base de que nosotros utilizamos como, como un todo, ¿verdad? Como, como un bienestar absoluto. Entonces, aquí me gustaría la, la participación de alguno de ustedes. Si saben, si me pueden ayudar con, con estas preguntas. ¿Qué es un ahorro? ¿Cómo me ayuda? ¿Y para qué sirve un ahorro? Chicas, no sé si podemos, si algún compañero, algún participante, nos, nos, nos quiere decir, sí. No veo, no veo manitas por ahorita y ya todos tienen la posibilidad de habilitar el, el micrófono. Doña Roxana, la veo, no sé si quiere participar. Bueno, bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. El ahorro para mí es como planificar alguna compra, ya sea, este, a corto plazo o a largo plazo. Entonces, pues, uno se planifica y hace un ahorro planificando, ¿verdad? Esos gastos, ese gasto que va a querer hacer en un momento dado. Entonces, es como guardar esa platita ahí y cuando ya la tenga toda, pues, hacer el, lo que uno quiere, ¿verdad? Muy bien, sí. De hecho, parte del ahorro, este, está la planificación, ¿verdad? Que es muy importante porque a nosotros, tanto nos ayuda a planificar, nos ayuda a empezar a hacerlo y durante. Entonces, muy bien. Gracias, Roxana, por la participación. Tenemos aquí a Marcela. Marcela Villalobos. Bueno, yo creo que no es solamente para planificar, también nos ayuda para una eventualidad futura. Porque uno puede planificar los gastos dentro de su plan de distribución mensual del dinero. Pero eventualidades a futuro es lo que no se puede prever el monto. Entonces, creo que también un ahorro puede ser una previsión a futuro. Al menos en mi caso, yo tengo un ahorro con el, en este caso, con el Banco Nacional para las eventualidades que tenga durante el año para el colegio de mi hijo. No sé el monto, desconozco por cuánto me va a salir, pero yo sé que si pongo 5.000 colones, 10.000 colones por quincena, en el momento que lo necesite, no tengo que estarlo sacando del presupuesto mensual. Entonces, creo que también el ahorro no es solamente una forma de un dinero que puede predecirse, sino también algo que no se puede predecir. Excelente, Marcela. Sí, de hecho, lo que han dicho las compañeras anteriores son dos de los cuatro pilares que nosotros hemos diagnosticado dentro del ahorro. ¿Verdad? De para qué sirve, cómo me puede ayudar, por qué es bueno ahorrar. Hemos sacado cuatro pilares y las compañeras, este, muy asertivamente han dicho, han dicho dos de ellos. Entonces, ajá, perdón. Perdón, Pamela quiere también participar. Claro. Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer por el curso. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Para mí, el ahorro es, como habían dicho los compañeros, es como ahorrar, pero más que todo es como separar o meter toda la plata en una cuenta, o como diría, con permiso, como diría mi abuelita, guardarlo bien para que no se pierda, y destinarlo para algo en específico. ¿Cómo me ayuda? Saber tener que tengo esa plata guardada, me da a entender que esos ahorros me van a servir para el futuro, o como lo que nos está pasando actualmente con la situación del país, que uno nunca se imaginó que esta situación nos iba a afectar. Entonces, tener esa plata para lo que nos ha ayudado, para la comida, para otros ingresos, nos ayuda bastante. ¿Y para qué sirve? Para poder pagar las deudas que tengamos poco a poco, a largo o a corto plazo. Sí, perfecto, Pamela. De hecho, dentro de todo lo que es el ahorro, vamos a ver que la definición es muy simple, y nos ayuda a cosas que uno sabe hasta que se lo preguntan, pero no lo pone en práctica en el día a día. Y es muy importante saber que nosotros tenemos todas estas herramientas para utilizarlas, para no esperarnos, ¿verdad? Hasta que el COVID o la pandemia nos haga tener un ahorro, sino preverlo desde antes. Entonces, muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto, disculpe, solo para terminar de decir justamente eso que usted acaba de decir, y perdón por interrumpirlo, fue un punto muy importante porque comenta una situación rápida. Lastimosamente, una de mis tías quedó sin trabajo y lo que es la vida, por haber tenido la plata ahorrada, gracias a Dios, en su casa y comida. Qué bueno. Muy bien. Sí, claro. A pesar de lo lamentable, ¿verdad? De la situación del desempleo, el hecho de que la tía de Pamela haya tenido ese ahorro, ¿verdad? Esa educación financiera propia la ha hecho sobrevivir, ¿no? La primera, la base de la pirámide de que nosotros buscamos satisfacer. Y de hecho, la idea es que una vez completa esa base, nosotros tengamos el ahorro para cada uno de los siguientes escalones. Entonces, muy bien. Me parecen excelentes los aportes que han dado. Tenemos otra intervención de Ilvia que bajó la mano. No sé si va a querer participar y un comentario en el chat. Claro, cualquiera de las… Ilvia. Bueno, para mí, sí, recalcando lo que ya dijeron los demás compañeros, para mí el ahorro viene siendo más que todo una planificación. Es como hacer un presupuesto de todos tus ingresos y de todo tu egreso, digamos, y ahorrar una parte para eventos futuros, como dijo la compañera, por aquella eventualidad que se venga que uno no sabe. Entonces, si uno ya tiene una parte planificada para qué está destinado el ahorro, para eso se va a ayudar, o bien, como la emergencia que estamos pasando actualmente. Excelente, sí. De hecho, ahí Ilvia nos da un tip, un consejo, ¿verdad?, de cómo vamos a llevar a cabo el ahorro, que aquí de una vez lo anoto, es excelentísimo. Pronto lo vamos a ver con más detalle, pero el hecho de hacer una planificación y hacer un presupuesto es fundamental para tener un ahorro. Muy bien. Tenemos una intervención de Yasmín. El ahorro para mí es separar una parte de los ingresos que obtienen con el fin de guardarlo para su uso en el futuro, ya sea para algún gasto previsto o imprevisto, emergencia económica o incluso para una futura inversión. Correcto. Sí, esa de hecho es la definición más simple que uno puede darle al ahorro con tal de que lo entendamos todos, ¿verdad? Desde que lo entienda el chiquito de la escuela hasta que lo entienda la persona más preparada en finanzas. Entonces, como bien lo acaban de decir, el ahorro es reservar una parte de los ingresos para usarlos en el futuro, ya sea para cumplir una meta o cubrir un imprevisto, como lo han mencionado anteriormente. Dentro del ahorro nosotros tenemos, ok, esto de hecho es un paréntesis, ¿verdad? De por qué es importante, basado en un principio básico de la economía, que nosotros tenemos necesidades ilimitadas con recursos limitados. Entonces, ¿para qué nos ayuda el ahorro? Nos ayuda mucho a priorizar y a poner en la balanza qué es lo que yo necesito contra qué es lo que yo deseo y hacer el análisis. Ok, yo lo quiero, lo necesito y puedo conseguirlo. Muy bien, y ahí tenemos el primer paso, la primera autoevaluación que nosotros tenemos que hacer. El ahorro nos ayuda mucho a priorizar, ¿verdad? A saber con qué cuento para enfrentarme a lo desconocido, ¿verdad? Aquí quiero compartirles un pequeño video muy rápido sobre qué es el ahorro. Vamos a ver aquí que ya... Permítanme un segundo, ok, estaba cargado y ahora a la hora de presentar. Ahí me dicen si... Ahí lo pueden escuchar. ¿Pudieron escuchar la introducción? No se escucha. Ok, permítanme entonces para compartir la... El sonido. El sonido, sí que... Ahora sí, vamos a ver este video que es una introducción muy rápida para continuar con lo que es los pilares del ahorro. Disculpa la interrupción, pero... ¿Quieres saber cuál es la base de tu estabilidad financiera? La respuesta es sencilla. ¡Ahorra! El ahorro es una herramienta muy valiosa para lograr tus metas. Piensa en tus estudios, en el carro o en la casa que deseas tener en un futuro cercano. En las vacaciones de tus sueños. Los quieres, ¿verdad? El ahorro te permite alcanzar todo esto sin mayores preocupaciones, pero requiere un plan con metas específicas, realistas y, sobre todo, importantes para ti. Pero además, es indispensable. Así como la vida está llena de buenos momentos, también está llena de imprevistos como reparaciones urgentes de tu casa y de tu automóvil, incluso de gastos médicos por causa de una enfermedad o accidente. Si cuentas con una reserva de dinero, podrás afrontar esos momentos más oportunamente y evitarás gastos mayores. Para que tu plan de ahorro sea exitoso y puedas cumplir tus metas, debes asumir un compromiso serio contigo y tener mucha disciplina. Cuando te animes a hacerlo, revisa tu presupuesto y fija un monto realista de ahorro mensual. Calcula el tiempo que te tomará cubrir el costo de las metas que te has propuesto alcanzar. Esto lo lograrás dividiendo su costo total entre el monto que puedes ahorrar mensualmente. Infórmate además de los diversos instrumentos y productos financieros que te pueden ayudar con esta tarea. Porque si desde niño guardabas tu dinero en una alcancía, debes evolucionar y utilizar servicios financieros que protejan tu dinero. De esta forma, disminuirás el riesgo de que alguien más lo tome o de que caigas en la tentación de gastarlo antes de tiempo. Además, podrás ganar intereses de acuerdo al plazo y tipo de instrumento que elijas. Si planeas un ahorro para algún proyecto o gasto especial como celebraciones de cumpleaños o una boda, podrías analizar el tiempo del que dispones antes de que requieras cubrir los gastos y evaluar opciones como un certificado de depósito a plazo. Pero si lo que necesitas es ahorrar poco a poco, elige una solución como el ahorro programado. Trata también de mantener un ahorro para emergencias en una cuenta a la vista para que tengas fácil acceso al efectivo en el momento que lo necesites. Revisa tus metas de ahorro periódicamente y evalúa tu progreso constantemente. Sin duda, cuanto más te acerques a tu meta, mayor será tu motivación para seguir adelante. Ese es un video resumido de todo lo que es el ahorro. Entonces, una pregunta muy importante. ¿Por qué no estamos ahorrando? Aquí también me gustaría la participación de las personas, de por qué algunas razones, de por qué no ahorran o si ahorran alguna razón que los haya frenado, que les haya puesto la trampilla y cómo lograron subsanarla. Porque, bueno, el mayor porcentaje, alrededor de un 70% de las personas trabajadoras han indicado que no tiene ahorros. Entonces, bueno, nos hace cuestionarnos por qué no. Es por falta de conocimiento, es por cultura, es por falta de herramientas. Entonces, me gustaría escucharlos. ¿Por qué creen ustedes que no ahorramos? Marcela, ¿quiere participar? Marcela Villalobos. Yo creo que no es por falta de tener la capacidad del ahorro, sino es por falta de la cultura del ahorro. A nosotros no nos enseñaron, bueno, no sé, te queda esa, yo ya tengo mis varias décadas encima, y no era, ahorrar no era una opción. O sea, usted ganaba 6 mil colones, un ejemplo, y usted distribuía sus 6 mil colones en todos los gastos. Y si le quedaba una platilla, entonces se daba un lujito, que era lo que le decían a uno. Si le quedaba una platita, nos damos un lujito. Y dentro de esos gastos no estaba el rubro del ahorro. Entonces, realmente no es que no se pueda, es que lo que ha sido es falta de cultura sobre el ahorro. Porque eso implica que dentro de su presupuesto tiene que destinar una plata que usted sabe que está sacando, pero no le está dando uso, entre comillas. Entonces, que se puede utilizar, no sé, para ir a comerse un helado o para ir un fin de semana a la playa. Pero no se ve la ganancia o el beneficio futuro. Correcto. Falta de cultura. Uno de los principales, bueno, a lo que más le achacamos, ¿verdad? Los problemas actuales. Falta de cultura. Es que los ticos no sabemos ahorrar. No, es que los ticos no saben ahorrar. No, es que, y uno que me da mucha gracia, porque es muy común, ¿verdad? Que dicen, bueno, pero ¿por qué es que no tengo un ahorro? No, es que a mí me acostumbraron que acoyó el partido, acoyó el comido, ¿verdad? Entonces, bueno, la cultura es algo que nosotros, está en nuestras manos, ¿verdad? Y por medio de la educación, ir cambiando esos factores para que las personas, después de viejos, porque la educación financiera no tiene edad, podamos, ¿verdad? Tener la cultura del ahorro, enseñársela a nuestros hijos y a los nietos y que así sucesivamente vayamos creando una cultura de ahorro. Muy bien, muchas gracias, Marcela. Pamela Robles quiere participar. Sí, yo siento que ¿por qué no estamos ahorrando? Se debe porque hay un desequilibrio entre las deudas y los, y las, perdón, entre las deudas y los ingresos. Supongamos que yo, un ejemplo, actualmente gano 20 mil colones. Entonces yo digo, voy a ahorrar esto y cuando me doy cuenta tengo una deuda encima que tengo que pagar el teléfono. Entonces justamente cuando quería ahorrar no lo pude hacer porque tenía que pagar la deuda que tenía. Siento que eso también es un obstáculo mayor que nos podemos enfrentar en cualquier momento en nuestras vidas porque siempre que queremos hacer eso, bueno, en mi caso a mí me ha pasado que yo siempre que quiero ahorrar a veces es como me sueltan que tengo esta deuda o a veces, qué sé yo, a veces ayudo a mis papás también con sus deudas y a veces me dicen, ah, me prestas tanta cantidad. Yo sí, claro, y yo todo me viene en eso que yo, uy, tanto lo que me costó ahorrarlo y ahora tengo que seguir reuniendo poco a poco para ir ahorrando. siento que eso también es uno de los obstáculos y también siento que aparte de ese obstáculo también está que no nos marcaron, bueno, en mi caso, no me marcaron de pequeñita que era importante ahorrar, es más, supe la importancia de ahorrar cuando ya tenía 18 años. Ya cuando tenía 18 años mis papás me dijeron es importante que ahorre porque usted no sabe cómo pueden estar las cosas de aquí a una semana o mañana o el otro año y así sucesivamente. Muy bien, muchas gracias, Pamela. Sí, el desequilibrio es uno de los factores que más nos impiden ahorrar, pero por dicha hemos desarrollado, verdad, las herramientas para llegar a ahorrar. Entonces, más adelante vamos a hablar de cómo hago para ahorrar, de si yo entiendo, sé y quiero, pero no lo logro por lo que decía, verdad, porque mis ingresos son mil y mis ingresos son mil doscientos. Entonces, el desequilibrio es un freno muy grande y ahora vamos a ver qué herramientas tenemos para quitarlo del camino, verdad. Muchas gracias. Tenemos dos comentarios en el chat, uno de Ilvia que dice, siento, es que en la mayoría no contemplan dentro de sí su presupuesto. Y Nicole, tenemos un pensamiento que de acuerdo a cómo ganamos, vivimos y no nos damos cuenta que eso puede detenernos de tener un mejor estilo de vida. Preferimos endeudarnos y tener lo que deseamos pronto antes de ahorrar y esperar un poco más en conseguirlo. Correcto, sí, esos dos factores son muy importantes, verdad. Nosotros, hablando de la misma cultura, tenemos la idea de que a paguitos todo es más bonito, verdad, y esos paguitos o esos créditos que nos dan al final nos terminan costando el doble o el triple del activo y la mayoría de veces pues no son necesarios. Entonces, sí, eso es un tema muy importante de que nosotros mismos seamos conscientes y hagamos la retrospección. Tenemos un último comentario de Yasmín, el ahorro se hace un hábito, si no lo priorizamos, si no nos proponemos ahorrar, aunque sea poco, nunca lo vamos a hacer. Exacto, sí, vamos al mismo tema, verdad, de que nunca nos hemos sentado a desarrollar un ahorro, verdad, porque un capacitador compañero de nosotros nos decían que es muy difícil armar un rompecabezas en la cabeza, tenemos que poner las piezas en la mesa y verlo y plasmarlo para que nos sea más fácil, lo tangible y llevar a ejecutar un ahorro exitoso. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que participaron. Realmente, no ahorramos porque no nos enseñaron, como dijeron algunos, verdad, que desde chiquititos no nos dijeron hasta los 18 y más bien me parece que a los 18 es una muy buena edad. hay personas que, bueno, que van con el salario al mes, verdad, no tienen un ahorro, nunca pensaron en qué les podía llegar a ayudar y, bueno, tienen años trabajando y prácticamente van así, verdad, a mes vencido, mes pagado. La sociedad promociona el crédito, eso es algo de lo que nosotros también tenemos que estar muy anuentes, verdad, en estas fechas de fin de año, bueno, ya ustedes vieron una cadena de supermercados que todo el Black Friday se va a hacer todo el mes o muchas cadenas sueltas en el Black Weekend. Tres fines de semana vamos a tener descuentos y nos dejamos llevar que la pantalla de 72 pulgadas está baratísima y que vamos a poder ver las mejengas y que vamos a ver la novela en alta definición y en 4K y nunca nos detenemos a decir ¿realmente necesito esto? ¿tengo el ahorro? ¿tengo la provisión? ¿o voy a endeudarme? Porque muchas de las deudas no son necesarias, nunca nos hemos detenido a pensar ¿qué pasa si no compro esto? ¿es necesario? ¿lo necesito? ¿lo voy a comprar? ¿usarlo un par de veces y después lo desecho? eso es algo que la sociedad ¿verdad? promociona el crédito y las facilidades son muchas y nos dejamos llevar por eso ¿verdad? entonces es importante sí hacer los ejercicios de introspección y no ser ¿verdad? no tener esa compulsión de me gustó y voy y lo compro sino lo necesito ¿puedo pagarlo? ¿me estaré endeudando? ¿estoy descuidando alguna otra prioridad por comprar esto? ¿por qué no ahorramos? bueno hay que hacer un esfuerzo como decía la compañera este es un hábito y los hábitos se tienen que desarrollar nosotros no podemos esperar ¿verdad? de la noche a la mañana tener un millón en la cuenta porque tenemos que empezar con lo que con lo que podamos ¿verdad? destinar un presupuesto si nos sobró un poquito más bueno lo vamos a ahorrar buscar herramientas que me permitan ahorrar que no sea tan fácil ¿verdad? de que yo tenga el dinero al alcance y lo gaste y si es un esfuerzo crear un hábito es un esfuerzo hay que tener paciencia ¿verdad? tampoco es que podemos como les decía tener un millón de la noche a la mañana la paciencia bueno también es algo que nos cuesta mucho porque vemos un poquito de plata y la primera oferta la queremos ir a gastar y nos autoconsolamos diciendo para eso trabajo para eso ahorré y a veces si tenemos que ver un poco más allá del bien que vamos a comprar y la más complicada me parece a mí que hay que tener disciplina este nosotros por lo general somos un poco indisciplinados ¿verdad? y más con las finanzas por lo mismo por como es el entorno de nosotros ¿verdad? de que lo puedo sacar a crédito de que si mañana me muero y no comí esto o quiero darme el gustico para eso trabajo bueno es muy complicado este empezar un ahorro si nosotros no tenemos paciencia disciplina y si no hacemos un gran esfuerzo ahora como decíamos antes el ahorro nosotros lo fundamentamos en cuatro pilares que de hecho las compañeras vienen biencísimas ¿verdad? vienen prácticamente ya educadas financieramente la preparación para eventos o gastos programados bien nosotros resulta que nuestro primo segundo el vecino del primo ¿verdad? nos invitó a una boda y que por el COVID la tuvieron que pasar hasta hasta mayo del otro año entonces ya nosotros tenemos una fecha prevista para un gasto que tenemos que hacer entonces el ahorro nos ayuda con la preparación para eventos o gastos programados ya sabemos que en mayo tengo esa boda y tengo que darle un regalo desde enero sabemos bueno que la navidad que tenemos que comprarle los regalos a los chiquitos que tenemos que pagar el marchamo entonces el ahorro a nosotros nos permite tener por anticipado un monto que ya sé que voy a gastar entonces no es lo mismo tener que sacar el regalo de la boda en mi misma quincena y desequilibrar mis pagos a tener tres seis o hasta un año de estar ahorrando ¿verdad? entonces uno de los pilares de para qué sirve el ahorro es para un gasto futuro por ejemplo el marchamo la cuesta los regalos que ya yo sé que tengo que cambiar mis anteojos cada año entonces ya yo voy preparándome para ese gasto el segundo pilar es que nos protege contra imprevistos o emergencias como también decía ¿verdad? es tener ahí la platica por cualquier cosa este de hecho es el pilar se llama protección y es muy importante porque por ejemplo en la salud la salud es algo que es caro y es algo con lo que no podemos escatimar entonces nosotros tenemos o lo ideal es tener un ahorro para cuando algo suceda por ejemplo la casa por ejemplo la emergencia médica por ejemplo el carro podamos disponer de esos ahorros y no tener que desequilibrar nuestras finanzas se me ponchó la llanta se me jodió la refri o como decía la tía de Pamela si no me equivoco el desempleo ¿verdad? el tercer pilar que de hecho nosotros no lo contemplamos mucho por lo general vemos que el ahorro es como el salvatandas pero también el ahorro es una herramienta que nos ayuda nos puede ayudar a generar por ejemplo si yo tengo un ahorro ya tengo la prima de la casa o si yo tengo un ahorro puedo sacar un posgrado puedo empezar mis estudios y después busco el financiamiento si yo tengo unos ahorros y digo es que la verdad necesito generar más ingresos bueno con esos ahorros puede ser mi inversión para un negocio propio entonces al final el ahorro nos puede ayudar tanto para lo malo como para lo bueno el último pilar que es como el más el más tradicional de para qué lo utilizamos para nuestros gustos porque he estado ahorrando y quiero comprarme unas tenis porque he estado ahorrando y salió el iphone 12 entonces quiero comprarlo pero ya tenemos la previsión ya sabemos que ese dinero no nos va a desequilibrar porque para eso realizamos una planificación anticipada entonces los cuatro pilares del ahorro porque nos protege nos ayuda a planificar para invertir y para disfrutarlos entonces ¿cómo hacemos eso? ¿cómo nosotros podemos cumplir con estas con estas metas? bueno hay muchas herramientas que a nosotros nos pueden ayudar eso es un caso de la vida real un caso muy muy cotidiano tengo que pagar en diciembre el marchamo que bueno el 2 de dependiendo de cómo esté la situación ya ahorita sale el cobro tengo que pagarlo por 120 mil colones en diciembre entonces Pablo ahorra 10 mil colones mensuales a los 12 meses ya tiene el monto del marchamo no utilizó su aguinaldo no utilizó un crédito ¿por qué? si no hubiera hecho eso utilizar su aguinaldo pagarlo con la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito le da un mes de plazo entonces pues el financiamiento no fue tan largo tuvo que pedir un préstamo o en el peor de los casos pues no lo pagó y ya tiene unas implicaciones mayores ¿verdad? entonces eso es un ejemplo muy cotidiano de que nos puede ayudar un ahorro este esto es es importante ¿verdad? porque ¿cómo ahorro? ¿por qué? porque es que no me alcanza yo sí yo quiero yo quiero ahorrar pero pero no puedo y yo no salgo no me dan los números este bueno esto es un caso muy normal este muy del día a día no gano lo suficiente el costo de la vida es muy caro soy desordenado y vamos a un punto muy importante que es el el gasto hormiga ¿verdad? este que yo siempre digo me compro una bebida me compro un café sin que vale mil colones por poner un ejemplo y lo hago todos los días que voy a la U bueno y voy cinco veces a la semana son cinco mil colones semanales al mes son veinte mil durante los doce meses gasté doscientos cuarenta mil colones que yo no los vi es un impacto leve porque yo digo son mil colones al día y al final este vemos que esos mil colones pueden representar pues el doble del marchamo de Pablo ¿verdad? esos doscientos cuarenta mil puede ser un alquiler de la casa puede ser pues todo un mes de de verdad de lo que nosotros llamamos la comedera entonces esos gastos hormigas son muy complicados y tenemos que que ver cómo podemos subsanar esos para no caer en estos en estos errores entonces ¿cómo hago mi ahorro? porque ya vimos qué es el ahorro para qué nos sirve qué nos impide ahora vamos a cómo puedo ahorrar si yo quiero ahorrar ya noté y escribí mis debilidades y en qué estoy fallando voy a trabajar para subsanarlo pero necesito dar el primer paso ¿cómo hago para ahorrar? muy bien lo primero es qué entonces pensar qué quiero hacer con el dinero bueno ¿para qué voy a ahorrar? recuerden que nosotros a la hora de que nos ponemos una meta y le ponemos o tenemos una idea y le ponemos un plazo lo convertimos en un objetivo y a la hora de unir varios objetivos que tienen un fin común vamos a lograr la meta entonces ¿qué quiero qué quiero hacer? ¿qué hago? entonces voy a empezar a pensar ¿para qué quiero utilizar yo ese dinero? defino las metas bueno es que este año quiero conocer no sé otro país entonces bueno ¿para qué? para conocer otro país ¿para cuándo? voy a hacerlo a fin de año me gustaría ir en las vacaciones de fin de año entonces bueno tengo todo un año para planificar y decir más o menos cuánto tengo que ahorrar más o menos cuánto voy a gastar allá y hacer mi presupuesto y tener ya el monto y la cantidad y la fecha establecidas para que después no haya un desequilibrio o decir no contemplé esto y tuve que incurrir en un gasto ¿y cómo lo voy a hacer? bueno tengo que buscar herramientas tengo que buscar qué banco me ofrece la mejor tasa de interés tengo que ver cuáles son los riesgos de dejarlo bajo el colchón que me lo roben que si es efectivo pues se deteriore tengo que ver si lo invierto en un banco o en una financiera tengo que analizar todas las opciones que me brinda el mercado para tener un abordo por ejemplo no es lo mismo tener una cuenta de aborros en el banco X que me da un 3% o en el banco Y que me da un 3.5 pero me cobra una comisión o digo no lo voy a meter a un certificado de depósito a plazo bueno durante el plazo que yo lo haga ese dinero no lo voy a poder contemplar entonces ese dinero lo tengo congelado no lo puedo utilizar entonces me sirve más tenerlo ahí generando un poco más o me sirve tenerlo en una cuenta de ahorros en donde yo pueda disponer por aquello de alguna de alguna emergencia entonces ¿dónde puedo ahorrar? en una institución financiera regulada bancos cooperativas ¿cuáles son las ventajas? es muy seguro están respaldadas por por la mayoría de superintendencias entonces son muy seguros pagan interés me ofrecen diferentes productos de ahorro puede ser que el ahorro del marchamo me ofrezca una tasa mayor o puede ser que el ahorro navideño me ofrezca alguna flexibilidad entonces son parte de las ventajas que tenemos y son regulados por un ente externo como las superintendencias ¿cuáles son las desventajas? bueno tengo que ver qué requisitos me pide para abrir una cuenta si es un certificado de depósito a plazo tengo el dinero congelado durante todo el plazo el dinero no puede estar disponible en cualquier momento entonces es más seguro pero también tiene sus restricciones lo puedo tener guardado en la alcancía debajo del colchón la ventaja pues nada más levanto la almohada y ya tengo ahí la plata ¿cuáles son las desventajas? que esto es de hecho pues el menos recomendado me lo pueden robar se me puede perder que mi esposa o mis hijos saben que lo tengo ahí y en algún alguna debilidad que tuvieron ¿verdad? utilizaron el dinero al yo estarlo viendo voy a tener una mayor tentación y decir bueno para eso lo tengo este si me antojé y lo voy a utilizar y no gana intereses el dinero pues bajo el colchón no hace nada ¿verdad? y otra forma donde yo puedo tener el dinero que ya pues es un poco más avanzada en bienes propiedades vehículos joyas si bien es cierto al final del compro el activo puedo tener una plusvalía ¿verdad? porque aumento es un terreno entonces conforme pasan los años el valor aumenta es más caro que cuando lo compré las desventajas dependiendo del activo que sea pues no es tan fácil hacerlo efectivo ¿verdad? como le llamamos no es tan líquido si es algo precedero bueno lo puedo perder si lo compré en mercadería lo puedo perder se me extravió lo que sea y este dependiendo del activo que sea si es un carro pues se me va a ir devaluando al año entonces al final no más bien le salí perdiendo entonces esas son las tres las tres herramientas más accesibles que nosotros tenemos para ahorrar y que nos permiten pues empezar con el hábito ahora ya sé cómo puedo hacerlo pero cuánto cuánto tengo que ahorrar para no desequilibrar bueno las charlas anteriores vimos el presupuesto el presupuesto es una herramienta fundamental que nosotros tenemos que realizar para saber cuánto gano cuánto gasto y cuánto me queda disponible entonces la idea es ahorrar todo lo que yo pueda pero tampoco es factible no puedo dejar de pagar el alquiler para ahorrarme esa plata o no puedo ahorrarme todo mi salario porque pues tengo obligaciones entonces se recomienda según varios analistas financieros se recomienda que el 15% de nuestros ingresos sea el monto que yo ahorro aquí bueno parte de este pastel incluye los demás los demás gastos o los demás rubros que yo tengo que hacer dentro de mis de mis egresos o mis salidas de dinero por ejemplo para los gastos del hogar la comida el alquiler los servicios públicos yo debería presupuestar un 35% para deudas por ejemplo la operación que tenga con el banco por el vehículo la hipoteca de mi casa algún préstamo personal lo recomendable es que no sea más del 35% entonces ya tenemos un 70% y 15% del ahorro que ese lo vamos a utilizar de fijo lo vamos a contemplar como un gasto más eso es un pago de mí para mí tenemos un 85% de nuestro salario un 10% es recomendable que se utilice para seguros el seguro del carro seguro de vida seguro para la vivienda y un 5% es lo que yo voy a utilizar en mi entretenimiento para ir al cine para ir a alguna fiesta para comprarme el videojuego o lo que sea como yo me divierto la idea es que sea un 5% entonces ahí tenemos el 100% del pastel de nuestros ingresos esto es un caso un caso práctico que la idea es ya plasmarlo nosotros podemos hacerlo inclusive hasta en una hoja la herramienta que nosotros nos sea más fácil una hoja un lapicero el excel algunas aplicaciones propiamente financieras que nos ayudan a hacer un presupuesto pero la idea es hacerlo entonces esto es un ejemplo muy práctico mi meta es comprarme una refrigeradora bueno ¿cuánto lo voy a hacer? lo voy a hacer en un corto plazo a uno o dos años ¿cómo lo voy a hacer? me voy a financiar voy a adquirir una deuda voy a hacerlo a un ahorro la verdad es que no necesito quiero cambiar la refrigeradora y no es un bien de que ahorita estoy necesitando la que tengo todavía sirve pero ya le tuve que hacer una que otra reparación entonces quiero cambiarla pero no me quiero endeudar entonces voy a plasmar un ahorro para poder cambiarla es un ejemplo muy hipotético ojalá la verdad una refrigeradora costara 350 mil colones ¿cuánto voy a durar? bueno voy a durar un año entonces si yo tengo voy a durar un año la refrigeradora cuesta 350 mil colones tengo que sacar 29 mil 167 colones al mes entonces ¿cómo lo voy a hacer? bueno yo ya tengo cuenta en un banco y el banco me ofrece hacer un ahorro programado el ahorro programado el banco me dice ¿cuánto quiere usted que yo le quite para lo que usted quiera? entonces bueno yo le puedo poner un nombre en específico y le pongo ahorro refrigeradora y le digo al banco quiero que me debite 29 mil 167 colones al mes para el final del año poder comprarme la lavadora entonces busco entre todos los bancos cuál me da ese beneficio cuál me puede ayudar con esa herramienta y cuál me da una tasa de interés alta por el monto que yo quiero ahorrar entonces esa es una herramienta muy sencilla pero hasta la hora en que nosotros la plasmamos y tenemos ya el físico el documento donde yo voy rayando y haciendo cambios es cuando vamos creando el hábito del ahorro antes de antes de pasar una ronda de preguntas si me gustaría volver ¿verdad? como repasar lo que hemos dicho ¿verdad? entonces el ahorro ¿qué es? bueno es este reservar una parte de lo que yo gano para lo que sea nada más sacar esa plata y saber que la tengo ahí disponible ¿cuánto? bueno lo más recomendable es que sea un 15% pero eso va a depender de nuestro presupuesto puede que yo no pueda ahorrar un 15% sino que pueda ahorrar un 20% o en caso contrario puedo ahorrar hasta un 10% porque tengo mi dinero comprometido ¿para qué yo voy a utilizar un ahorro? bueno lo voy a utilizar para un gasto anticipado alguna emergencia lo voy a utilizar para algo que ya sé que viene ¿verdad? lo voy a planificar para un gasto futuro que voy a tener que hacer la verdad es que no tengo deudas bueno voy a utilizarlo para invertir quiero montar mi negocio propio entonces ese dinero lo voy a utilizar y va a ser mi mi granito de arena ¿verdad? para ir generando más o al final si nada más queremos disfrutar de algo nada más de ahí algún antojo que tengamos lo podemos utilizar tenemos que descubrir por qué no ahorro ¿verdad? si es porque no tengo el hábito porque no tengo cultura porque no me alcanza la plata entonces tenemos que identificar nuestra debilidad e ir trabajando en ella para ya llegar a tener el ahorro ¿cómo hago? bueno tengo que plasmar en qué lo quiero utilizar ojalá ¿verdad? si lo que quiero es comprarme un carro entonces imprimo la foto del carro o la pongo de fondo de pantalla en el celular y la veo todos los días y me recuerdo y me mentalizo a mí mismo para adquirir ese carro entonces digo bueno tengo esa plata ya ahorrada no la voy a utilizar porque es para mi carro y me veo ahí montado dando vueltas y pensando en la gasolina y todo pero ya yo tengo una idea fija de qué voy a utilizar el dinero un paso también ¿cómo hago para ahorrar? bueno evito lo que hablamos ¿verdad? los gastos hormigas voy a evitar tomarme el café ahí en el restaurante ¿verdad? que es el mismo café que yo compro en mi casa pero me lo vende al triple de caro entonces voy a llevarme un termo mejor y me ahorro eso es el mismo café que voy a disfrutar tomo mi café que es lo que quiero y al final no incurrís en un gasto ¿verdad? que no lo tenías plasmado busco herramientas para ahorrar busco qué banco me ofrece la mejor opción con cuál me siento más cómodo cuál me ofrece más seguridad y al final una vez que ya tengo pues un hábito de ahorro puedo empezar a ver cómo hago para aumentar mis ahorros bueno puedo aprovechar cada oportunidad que tenga para ahorrar sin caer en la avaricia ni volverme un avaro puedo aprovechar cada oportunidad para ahorrar hago mi presupuesto y digo bueno la verdad es que me ordené financieramente entonces voy a subir del 15 al 17 quiero hacer un esfuerzo extra y ahorrar más ¿verdad? disminuyo gastos y eso que estoy disminuyendo puedo utilizarlo para ahorrar planifico mis gastos con anticipación ¿verdad? ya sé que tengo que pagar a principio de mes todas mis cuentas entonces saco esa parte ya sé que tengo la boda de mi primo entonces aparto un poquito ¿verdad? para no tener que sacar de golpe el regalo o cualquier otra situación que tengamos y muy importante tener la la introspección para llegar y decir ¿qué pasa? quiero comprarme algo pero ¿qué pasa si no lo compro? esta es una frase muy interesante que la utilizó un inversionista estadounidense que se llama Warren Buffett en una entrevista él dijo siempre antes de comprar algo me pregunto ¿qué pasa si no lo compro? si la respuesta es nada pues no lo compro y es una frase muy simple es un ejercicio muy simple que lo podemos hacer hasta en la misma ventanilla de local y nos puede ayudar a ir creando un hábito sumamente beneficioso entonces quisiera también invitarlos ¿verdad? a que puedan utilizar esta plataforma digital se llama Aprendiendo Bacredomatic es una dirección web es una página aprendiendo.bacredomatic.com ahí pueden encontrar diversos contenidos sobre finanzas personales gestión empresarial cómo ser más responsable y muchas herramientas que nos pueden ayudar a sanar ¿verdad? nuestra salud financiera que ahorita estamos desequilibrados bueno con esas herramientas podemos ir subsanando ¿verdad? y este llegar a tener el mayor equilibrio que que nosotros ocupamos ¿verdad? esa es la presentación del ahorro no sé si alguno tiene alguna consulta o algún comentario no tenemos en el chat preguntas y no veo habilitadas las manitas no sé si alguien quiere hacer alguna consulta algún comentario algún aporte pareciera que no que estamos bien con los comentarios y con las con las consultas ah bueno por ahí alguien por ahí alguien habilitó por acá nos preguntan que si no hay cantidad mínima para el ahorro buena pregunta en realidad cantidad mínima no lo que nosotros recomendamos es que sea como mínimo un 15% pero esto depende de muchas variables por ejemplo este tengo muchos compromisos tengo que pagar la casa tengo que pagar el carro el colegio de mis hijos la tarjeta de crédito tengo muchos compromisos que me adquieren una gran parte o una gran parte del pastel que representa mi ingreso entonces pues en vez del 15 de lo que puedo ahorrar sin tener que incurrir en algún desequilibrio es un 10% bueno entonces tratemos de que ese 10% sea íntegro y vaya propiamente a un ahorro y tenemos que ver cómo hacemos para que ese 15% perdón para que ese 10% pase a un 15% disminuyendo los gastos entonces como decía anteriormente en vez de comprarme el café en la calle mejor me lo traigo de la casa y eso lo puedo utilizar para subir del 10% al 15% que todos los fines de semana me gusta ir a salir salir a comer con no sé con mi familia bueno entonces que eso ese gasto que estás incurriendo no sobrepase el 5% porque la idea es que el 5% sea utilizado para entretenimiento entonces podría yo jugar con los con los presupuestos ¿verdad? con los porcentajes que destino a cada gasto para que el de mi ahorro sea mínimo un 15% parece que no tenemos por ahorita comentarios no bueno en caso de no tener ningún otro comentario pues entonces darle las gracias a todos los participantes por haber estado en este ratito compartiendo un poco sobre esas herramientas tan importantes para poder ahorrar con los